Asumir el reto de llevar mayores oportunidades a las familias barameñas con las mejores prácticas de gobernanza, transparencia y una estrategia multidimensional nos posiciona como banco referente en el sector financiero. Nuestra huella se traduce en acciones concretas que hoy impactan la economía nacional con logros como Realizamos una transacción histórica, la primera emisión de bonos por 400 millones en Latinx. Recibimos la calificación de riesgo AAA con perspectiva estable de Fitch Rating. Sobrepasamos los 5.000 millones en activos totales con un índice de adecuación de capital de 18%. Aprobamos más de 577 millones para la reactivación económica y la generación de empleo. Avanzamos en la transformación tecnológica con más de 25 proyectos de innovación. Pusimos en marcha importantes proyectos con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental que llevarán la banca al siguiente nivel. Beneficiamos a más de un millón de panameños con nuestros programas de responsabilidad social. Nos comprometimos con la igualdad de oportunidades mediante iniciativas inclusivas. Somos el único banco con una sucursal móvil que llega a todos los panameños y contamos con 60 sucursales. Somos número uno en hipotecas de ley preferencial y vivienda social. Ocupamos la posición número tres en créditos hipotecarios a nivel nacional. Y continuaremos con orgullo, construyendo nuestro legado al servicio de nuestro país. Juntos crecemos por Panamá. Somos Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.